El grupo de la derecha que se venga. Voy a comenzar. Buenos días. Ante todo, gracias por vuestra presencia aquí. Es un día tan importante para la sociedad, pero sobre todo para las mujeres. ¿Se oye bien? Sí, de frente sí. Bueno. ¿Ahora mejor? Hoy es el día 8 de marzo de 2024 y conmemoramos el Día Internacional de la Mujer. La lucha de la mujer por su participación en pie de igualdad con el hombre en sociedad y en su desarrollo íntegro como persona. Este año bajo el lema, cerrando brechas iguales y visibles. Bueno, tengo cooperación. Muchas gracias. Si miramos al pasado de nuestra historia, sabemos que la primera convocatoria tuvo lugar en el año 1911 en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza, extendiéndose su conmemoración por numerosos países desde entonces hasta hoy. Dentro de este acto quiero tener un reconocimiento especial a las mujeres de Tembleque, que constituyeron la primera asociación de mujeres entre los años 1933 y 1936, antes de comenzar la guerra civil. Con su esfuerzo, trabajo y compromiso, contribuyeron a conseguir avances sociales tan importantes como la primera ley del divorcio o el sufragio femenino durante la Segunda República. De manera especial quiero recordar a su presidenta, Libertad Egin Rodríguez, y a su vicepresidenta, Aurora Benito Pérez. Esta última concejala del Ayuntamiento de Tembleque. Fue en 1977 cuando la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas proclamó el día 8 de marzo como Día Internacional de los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. Este año, desde el Ayuntamiento, el Centro de Recepción de Turistas y, en colaboración, la Asociación de Mujeres, el Clavel de Tembleque, hemos diseñado una jornada especial que conmemora el Día Internacional de las Mujeres. Comenzamos con el acto institucional, la lectura del manifiesto por parte de tres mujeres temblequeñas y trabajadoras, vecinas y amigas, todas ellas. Un claro ejemplo de empoderamiento y liderazgo femenino. María del Mar Muñoz, Cereceda, Ángela Galán Rico y Milagros Ocaña Martín Fraguas. Vamos a leer el manifiesto, vamos ellas tres, un aplauso para ellas. Cerrando brechas, iguales e inscibles. A la velocidad del progreso actual, la igualdad de género absoluta en el mundo no será alcanzada hasta dentro de 131 años. Casi un siglo y medio para acabar con todas las formas de discriminación y de violencia que sufrimos las mujeres por el hecho de serlo, y para poner fin a las bases efectables, muestras de la violencia patriarcal, como los femenicios, el matrimonio forzado y la mutilación femenina. Más de un siglo para que el trabajo de cuidados y el trabajo doméstico sean reconocidos y valorados. Y por supuesto, para que se divida de manera corresponsable con el objetivo de que las mujeres puedan participar social y económicamente en igualdad de condiciones y oportunidades. 131 años, 131 años, en definitiva, para cerrar brechas. Brechas que siguen cercenando la libertad y los derechos de millones de mujeres y demorando el momento para disfrutar de una sociedad verdaderamente justa, igualitaria y democrática. ¿Vamos a esperar 131 años para compartir la vida en igualdad? ¿Está nuestra sociedad dispuesta a prescindir de las aportaciones, el talento, la capacidad, la inteligencia y el potencial de generaciones y generaciones de niñas y mujeres? En Castilla-La Mancha, nuestra respuesta es clara. No. Nuestra región ha sido siempre una tierra comprometida con el avance y la consolidación de los derechos de las mujeres. Y con esa meta, trabajamos día tras día para impulsar políticas que acaben con las desigualdades existentes entre mujeres y hombres. Hemos articulado leyes y mecanismos normativos pioneros a nivel estatal y europeo que nos han permitido ir cerrando esas brechas que separan a mujeres y hombres. En los últimos años hemos conseguido reducir la brecha salarial de género en más de 5 puntos. Hemos disminuido la cifra de paro femenino en un 17% o la brecha de las pensiones en más de un 7%. También hemos incrementado los servicios de apoyo a los ciudadanos, a los cuidados de menores, mayores y personas dependientes. Las mujeres hemos ido conquistando espacios y acortando distancias en el ámbito laboral, en el deportivo o el cultural. También en el campo de la ciencia, la tecnología o la investigación. Y por supuesto, ocupamos puestos de responsabilidad y liderazgo en organizaciones, empresas y entidades. Sin embargo, esta igualdad conquistada no es causa ni consecuencia de un fenómeno social espontáneo y aleatorio, ni tampoco es el destino donde nos conduce la sociedad de manera natural, sino que es fruto del esfuerzo por alcanzar esa igualdad tan necesaria, dado que la situación tampoco mejora únicamente con el mero paso del tiempo. Para lograr la igualdad es necesaria la voz unánime de toda la sociedad en su conjunto, una voz que clame en defensa de los derechos y libertades de las mujeres, que condene incesantemente a quienes pretenden revertir las conquistas de la lucha feminista y a quienes niegan la existencia de la violencia de género. Debemos posicionarnos del lado de aquellas cuestiones que son patrimonio colectivo e irrenunciable de toda la sociedad. Y en ese sentido, la igualdad entre mujeres y hombres supone la defensa más profunda de los derechos humanos y de los valores democráticos. Por ello, es preciso aunar todos los esfuerzos, los de todas y cada una de las personas, mujeres y hombres, y también de todas y cada una de las instituciones y organizaciones, para activar el acelerador con el objetivo de lograr que las generaciones presentes, nosotras y nosotros, seamos testigos del mundo de igualdad. Porque no hay tiempo. No podemos esperar 131 años. Más de tres siglos de lucha feminista han traído grandes avances para las mujeres. Pero un siglo más para lograr los derechos de la ciudadanía en plena igualdad es demasiado tiempo. Por eso, hemos de seguir combatiendo las brechas del género en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Hoy, 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres y el resto de los 365 días del año, sigamos visualizando a todas las mujeres que nos precedieron, que derribaron muros y abrieron caminos, y que con sus ejemplos y trayectorias impulsan el avance de muchas otras de la sociedad en su conjunto, y que continuaremos redimitando. La igualdad en el más amplio sentido de la palabra, de las mujeres en todos los espacios de trabajo de la vida. Cada día cuenta. Mañana es tarde. A continuación, recogemos unas interesantes citas, cuatro en concreto, extraídas de ensayos sobre el feminismo en la democracia. Me atrevo a afirmar que no hay mujer adulta que no haya vivido situaciones de abuso por razón de su sexo, sin contar con las que, por motivos ajenos a su voluntad, jamás han conocido en sus vidas el goce del placer sexual. Aún no hemos logrado ser libres y dueñas de nosotras mismas. No necesitamos portavoces. En definitiva, compañeros, sí. Porque los hombres tienen que escuchar e intentar entender lo que estamos diciendo. Que las mujeres no alcanzan el poder, incluso que no tienen apetencia de poder, y que además puede que no sepan ejercerlo si consiguen alguna vez acceder a él. Son tres de las mentiras primordiales que nos han instalado el patriarcado. Gracias, mujer u hombre, hombre u mujer, gracias por vuestra presencia y participación. Juntos lograremos todo lo que nos propongamos. Siempre de igual a igual, cerrando brechas iguales y visibles. Tras la lectura del manifiesto, damos paso a los alumnos y alumnas de primaria del Colegio Antonia González. Que un año más se unen a la celebración del Día Internacional de las Mujeres, aportando sus frases e ideas. Mujer, nunca te detengas. Mujer, siempre ten presente que la piel se arruga, el pelo se vuelve blanco, los días se convierten en años. Pero lo importante no cambia, tu fuerza y tu convicción no tienen edad. Tu espíritu es la fortaleza que alimenta la sociedad. Detrás de cada línea de llegada hay uno de partida, detrás de cada logro hay un desafío. Mientras estés viva, siéntate viva. Si extrañas lo que hacías, vuelva a hacerlo. Siga adelante, aunque todos esperen que abandones. Haz que en vez de lástima te tengan respeto. Cuando por los años no puedas correr, trota. Cuando no puedas caminar, usa el bastón. Pero nunca te detengas. Que Dios conserve en ti esa belleza, mujer. Esa que lleves muy dentro, en tu alma y en tu corazón. La única que sobrevive con el tiempo. ¡Felicidades, mujer! A ti, mujer. Hoy quiero contarte que tú eres lo más lindo que me ha pasado en la vida. Hoy quiero confesarte que sin ti nada hubiera sido igual. Si alguna vez dudé de ti, fueron solo segundos. Si alguna vez no te creí, yo mismo me abochorno por ello. Si alguna vez dejé de quererte, eso no. Eso es imposible. Eso nunca. Sin vosotras, mujeres, no pudiéramos existir. Como no podría existir el fruto sin una flor. Además de darnos la vida, nos cuidan, educan. Y después, otra de vosotras se encarga de acompañarnos y hacernos felices para siempre. Sin vosotras, el cielo no sería azul. Sin vosotras, no existiría el amor. Gracias por tanto amor. Gracias por tu valentía, por tu fuerza, por tu ternura, amor, cariños infinitos. Gracias por saber ser madre, novia, esposa y amiga. Gracias por quererme y dejar que te quieran. Gracias por existir. Gracias por ser mujer. Eres el tema de los poetas. Ríes, serás motivo de inspiración. En tu mirar enamoras al hombre. Se siente bien con un sorbo de tu amor. Pues ahora vamos a dar paso a Teodora. Ay, perdón. Perdón. Surgí en la vida siendo mujer y entre vientos y mareas me fui descubriendo. Conocí mi lado más tierno, la entrega, el desvelo. La generosidad y el sosiego. Admiré mis prodigios. Vi que mis entrañas eran un campo de siembra para otras vidas con sangre de mis venas. Mi cuerpo estaba cincelado, formando curvas y surcos de vértigos, llanuras con fisuras. Y un corazón bordado con sueños. Surgí con una mente despierta. Soy insensibilidad y lamento. Soy mi propia vida. Soy el valor con dolor tejido. Soy el llanto silente. Soy lucha sin descanso. Soy amor sin condiciones ni precedentes. El día de la mujer, un día especial para celebrarlas y valorar su labor sin igual. Mujeres fuertes y tan valientes que nos inspiran con sus gestos elocuentes. Con su presencia llenan el mundo de amor, de ternura y de lucha, como ninguna otra flor. A mamá, a abuela, a hermana y a amiga. A todas las mujeres esta poesía se les dedica. Su dedicación y entrega son inmensas. Son la fuerza que nuestros corazones encienden. Con su sabiduría nos guían por el buen camino. Y con su ejemplo nos enseñan a ser dignos y divinos. Hoy es su día para celebrar y agradecer por todo lo que hacen, por su noble saber. ¡Feliz día de la mujer! ¡Oh musas valientes! Vuestra grandeza y amor siempre se siente. En el día de la mujer quiero celebrar a todas las niñas que sueñan volar. Sueñan con un mundo lleno de igualdad, donde su voz siempre se pueda escuchar. Las mujeres son fuertes, valientes y audaces, con talentos y dones en muchos espacios. Ellas trabajan, crean, aman y cuidan, construyendo un mundo mejor día tras día. Ellas son nuestras madres, hermanas y amigas, profesoras científicas, artistas y guías. Nos inspiran con su ejemplo y su coraje, mostrando que no hay límites en ningún viaje. Hoy queremos agradecerles por su lucha, por romper barreras y abrir una senda justa. Porque gracias a ellas podemos avanzar, para lograr un mundo en el que todos puedan brillar. En el día de la mujer celebremos su existencia y prometamos trabajar juntos con su persistencia. Para que niñas y niños crezcan con amor y respeto, donde la igualdad sea el valor más completo. Vamos a ver, yo con estas no tengo nada que ver, ¿eh? Vamos a ver, hoy en el día de la noche. La mujer mucho ha luchado para entrar en el poder. Tenemos varias ministras y alcaldesas también, pero está discriminada por el hombre a la mujer. En cualquier situación escogen siempre al varón. Mucho lucha la mujer y luchando seguirá, y que llegará más alto que el hombre pueda llegar. Bien por su inteligencia, por su fuerza y su tesoro. Qué poco valora el hombre de la mujer su valor. Son ramas, ella da, no, estoy muy nerviosa, ¿eh? Ella da a luz a los hijos. Los cría hasta ser mayores. Son las ramas de este árbol que más tarde darán flores. La mujer cuida la casa, el control lleva también, aunque muchos de los hombres no lo quieran reconocer. Tengo otra cosita, voy a decirla ya. Mira, desahogate. Qué diferente es la vida respecto a los mayores. Todo era por amor. Un tiempo de noviez que te podías conocer. Después te casabas. Y aunque hubiese dificultades, el divorcio no llegaba. Ahora todo es diferente. Se conocen en un baile o en un bar. Hoy ha conocido a una, mañana otra será. Los jóvenes no se casan, solo se suelen juntar. Y algunos casados se suelen separar. La violencia de género no deja de matar, tanto a los hijos como a la pareja. A todos los pido que respeten y que quieran porque a todos nos afecta la vida que estos llevan. Bueno, pues ya lo único que me queda es decir viva la mujer. Y otra cosa, como decían los del río, tenía que replicar las campanas del planeta todas juntas a la vez cada vez que a esta nueva tierra llega al mundo una mujer. A continuación vamos a entregar un obsequio representativo de nuestra tierra a las tres mujeres que han leído. El manifiesto como muestra de un sincero agradecimiento por su excelente labor. Ellas hoy representan a todas las mujeres. Y a todos los presentes les entregamos el clavel, elemento simbólico que cierra el acto organizado para este día, tan importante, Día Internacional de las Mujeres. Si soy capaz de dar la vuelta... Vamos hoy a cortes. Pues antes de entregarlo les recordamos que hoy están invitados al Cineforum y a la Chocolatada que serán en la biblioteca a las seis de la tarde. Y posteriormente a las ocho de la tarde tendrá lugar el encendido oficial aquí en la Plaza Mayor de Tembleque. Gracias y felicidades a todas las mujeres. Buen día a todos y a todas. Gracias. 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 Gracias.